De repente tenés que privarte de comprar cosas a lo mejor para comer, para poder comprar un gas. Y si no tienes, o das comida o compras el gas. Priorizar la cocina antes que otras necesidades de la casa, solo para hacer cundir el balón de gas. Es una decisión que día a día toman miles de chilenos en medio de las alzas del combustible. Una situación que, de seguir en escalada, podría complicarse aún más con la llegada del invierno. Va a ser imposible que una persona compre gas, si te está costándote casi 20 mil pesos un gas de 11. Imagínate a la persona que tiene uno de 15. ¿Qué hace? Yo voy a preferir, no sé, comprar para cocinar que para poner en la estufa. Por eso se espera hace meses una solución que ayude a las familias a aliviar el gasto en la compra del gas licuado. Claro que un dictamen de la Contraloría sumó nuevos obstáculos para el proyecto de gas a precio justo, que levanta un grupo de alcaldes. No obstante la delicada situación planteada por las entidades edilicias respecto del alza de los combustibles, estas solo podrían vender y o distribuir gas a sus vecinos en la medida que el legislador las autorice expresamente. La instrucción es clara. Las municipalidades no están autorizadas a entrar al mercado del gas, a menos de que una ley lo permita. Nosotros respetamos lo que diga el Contralor, pero la llave del problema sigue estando en manos del presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Dónde está el proyecto de ley que se nos dijo que se presentaba en abril? ¿Dónde está? De todos modos, la resolución del ente Contralor abrió la puerta para que bajo el concepto de programa de asistencia social, las municipalidades puedan apoyar a los vecinos para conseguir gas más barato. Nosotros no estamos como municipio autorizados a poder comercializar gas, pero hay que dejar en claro que sí tenemos herramientas los municipios de poder entregar soluciones sociales a nuestros vecinos. Hicimos un convenio con dos empresas que nos permitan trabajar en conjunto, cosa que le permita en esta red comprar más barato el balón de gas. La última palabra la tendrá el gobierno, que ya trabaja en un plan en conjunto con la ENAP y representantes de los alcaldes para buscar una solución. Lo cierto es que cada día que pasa estamos más cerca del invierno y la respuesta no puede tardar en llegar en beneficio de las personas.